Hey what's up family, welcome back y bienvenidos a otro episodio de PIZZAS LOCAS En el video pasado nos pidieron que hiciéramos unas pizzas locas al pastor La verdad a mi también se me antojó, pero lo vamos a hacer con una persona muy especial Con La Cuquette Por favor preséntate, preséntate Yo me llamo María y tengo también un canal que se llama La Cuquette Muy gracioso Me encanta comer, así que hago un montón de recetas súper ricas, muy fáciles, muy coloridas y divertidas Y también tengo videos de viajes, viajo a lugares exóticos, lucho con dragones, no mentira Solo como, la verdad Pero ya me da, de hecho, nomás de ver esos videos de viajes te dan ganas de usar la tarjeta de crédito e irte por todo el mundo Pídasela a sus papás Así que decidimos hacer un video muy especial, una colaboración, así que vayan al canal de La Cuquette y suscríbanse ¿Qué les vamos a enseñar? Hicimos, no saben, preparamos como si fuera una taquería aquí en el patio del Guzzi Hicimos un taco al pastor casero, un trombo al pastor casero Se ve bonito, sinceramente se ve bonito No puedo creer que hicimos un trombo Estos son todos los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta Así que anótalos o sino aquí abajo en la descripción Te dejamos todo para que tú sigas todo al pie de la letra Y para cualquier pizza deliciosa ocupas una masa muy deliciosa y para eso ocupamos un bowl Y para una buena masa solo ocupan azúcar y levadura Y agua tibia Family, no se crean, vean, era una broma, no tienen nada Pero si le vamos a echar agua tibia, ok? De la limpia De la limpia Y ya que te quede así muy bonita, le vamos a poner un poquito de sal Y también un poquito de aceite Recuerden que todas las cantidades exactas están aquí abajo en la descripción Mezquere, mezquere Y ahora falta ponerle un poco de harina Échselo, échselo sin miedo Y se ve aguadita muy bonita Pero no se preocupen porque María le va a seguir poniendo Y ya que esté así, la vamos a amasar con nuestras manos O si tiene una máquina de ella, la pueden usar Y le echamos harina poco a poco hasta que quede blandita Y muy elástica Y en un bowl le ponemos un poquito de aceite Pasamos la masa y lo cubrimos con un plástico y lo dejamos reposar por 45 minutos Y mientras esperamos 45 minutos para que infle esa masa Vamos a preparar las dos salsas Una inspirada en la salsa al pastor Que tiene unos tomatillos, otros tomates, un ajito y cuatro tipos de chile Tenemos chile de árbol, serrano, california y un chipotle Y solo vamos a poner a cocer esto Pero con la magia del internet Es súper sencillo y solo tienes que esperar hasta que se hagan un poquito blanditos ¿Y qué hacemos ahora? ¿Lo metemos a la licuadora? No está muy picosa, Uzi, porque yo estoy aprendiendo todavía a aguantar el picante Esperemos que no Y un chipotle Y vean nada más, family, esa salsa está muy bonita, muy rojita Nada más le tienen que poner sal al gusto Porque a algunos les gusta mucha sal, ¿verdad? Mucha, mucha Mucha sal Y ahora falta nuestra salsa o aderezo de aguacate Y para eso ocupamos Aguacate Crema Mayonesa Cilantro Limón y leche Y sal Y solamente pusimos la crema o la salsa de aguacate aquí para que decorar está más bonito ¿Y saben qué? Yo creo que ya es hora, ya pasó el tiempo y ya tenemos nuestra masa lista Doblón tamaño, check that out Y nada más le vamos a poner un poquito de harina aquí abajo Y nada más le vamos a dar la forma de pizza Con un poquito de harina aquí Check that out ¿Me vas a decir cuál es el secreto para que no se queme la pizza? Necesitan Ramón el aplanador Bueno, este no es Ramón el aplanador como el de María Pero, ¿cómo le ponemos a este morenazo? Rolando, yo creo que sí Rolando, el aplanador Nada más le van a hacer así Y le vamos a echar un poquito de harina de maíz Échale, madre Vamos a echar aquí Esto va a hacer que no se pegue la pizza ¿Así? Ah, muy bien Check that out, family Y aparte le va a dar una textura muy, muy crunchy Y nos va a quedar algo así, family Vean nada más No tengan miedo Y ahora falta algo muy especial La salsa No enchila tanto Cuando los mexicanos me dicen que no enchila algo Es que sí enchila Y cuando dicen que sí enchila Es que ahí ya va listo Es que a nosotros nos encanta el picante Solo asegúrense de dejar un poco de espacio en la orilla Hasta que les quede así Un poquito de queso manchego O cualquier queso que les guste a ustedes que se derrita Gura Pimental Oh, ese está muy bueno también Suizo Y ahora va la carne al pastor Oh my goodness Con la mano, no tengan miedo Échale, échale A lo marrano Recuerden que esta receta al pastor Lo pueden ver en el video que hicimos con María en su canal Quedó así de perfecto Así que vayan a verlo Y ahora un poquito de mozzarella O mozzarella Nomás un poquito Y por último vamos a ponerle un poquito de piña Esto es opcional Porque alguna gente sí prefiere Tipo ponerle a sus tacos al pastor Un poquito de piña Pero no sé ¿Ustedes qué piensan? Cuéntenos en los comentarios Si comerían su pizza con piña O sin piña O si sus tacos al pastor le ponen piña o no Y ahora solo pasamos esta pizza al horno precalentado 400 grados Fahrenheit O 200 grados centígrados Por unos 10 a 15 minutos Después de los 15 minutos sacamos la pizza Y le vamos a poner cebolla y cilantro Oh que rico Y para terminar le vamos a poner la salsa de aguacate Y listo Tenemos una pizza al pastor Ok hay que probar esto El olor está increíble Está blanchito esto Wow No inventé Nunca pensé Nunca pensé que esa combinación Pueda ser tan espectacular Nunca pensé en esa combinación Guzzi Wow Es que yo no lo puedo creer El sabor De todo está rico Es como Como si fuera una torta al pastor Con queso gratinado ¿Te lo he echado? También el sabor del pastor Es como Es 100% Family lo tienen que ver Aquí está el video Vayan háganle click La verdad nos la pasamos muy bien Haciendo ese trompo al pastor Muy divertido No nos quemamos por suerte No nos quemamos Pero está muy riquito El día pica así como pica Es todo por el día de hoy Pero yo quiero saber ¿Qué otros ingredientes les gustaría ver en una pizza? Déjame saber tres ingredientes aquí en los comentarios To all you food junkies Peace Peace